hola amigos los canarios hola amigos de youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira como tengo el aviario que le ha dado un limpiaete ya la medicina esto está ya todo limpio y a lo que vamos mira como está la espada ya cogiendo un material que está diciendo ponme ya que quiero ya que quiero ya nido procedimiento primero me voy a preguntar cuando pongo un nido cual hay que esperar de 34 días tres días más o menos porque cuando hace la cópula el masa con la hembra tarde entre 34 tiempo en el huevo ella no aguanta más en fin ha pasado cuatro días estamos hoy a viernes y va a poner los niños 24 pero como ven y mucho frío me esperaba 26 aquí le he quitado la rejilla 23 que fue el martes y ahora que es viernes a poner los nidos a los pájaros ya que tengan sartos procedimientos como le pongo el nido distrón zeta zeta material portales portayuta y nido de nido que eso cubeta de agua con lejía bien cargadito de lejía en fin os voy a poner uno para que lo veáis como lo hago primero que hago el nido nido obviamente ha sido ya lavado y de todos mirad lo ven distrón por ahí y por ahí el piojillo muy importante después ahora que está húmedo un poquito de zeta zeta ¿vale? aparte porque cuando se seque lo que no queremos es piojillo ¿eh? como no entre el piojillo tirado a temporada ¿eh? ¿qué hago yo? cojo el material lo pongo aquí y cojo un poco no abuséis tampoco porque yo no quiero un nido hasta arriba de pelo y ¿qué le hago? yo le echo aunque no lo creáis le echo lo pulverizo pa 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 un poquito distrón que no le pase nada que hacerme caso el piojo es lo más malo que os puede traer ¿eh? que se comen los pijones los adultos de que han delgado pero los pijones le matan lo ponemos por aquí es difícil hacerlo con una mano finalmente tendré que comprar la cámara para no moverlo esto por aquí esto por aquí el nido fuerte de vejía aquí cuando entra el piojillo hay ya dicho tres zonas primero viene aquí aquí donde se ve el piojillo en los nidos ¿eh? debajo de los nidos estas zonas por eso hago yo mucho hincapié en la limpieza y todo cuando terminemos la primera unidad todo fuera ¿eh? todo este material como biológico y donde sitúan los nidos esto hasta todo todo está estudiado todo lo que está aquí está estudiado porque cuando va el pájaro ahí diréis eso es una gilipollez cuando va el pájaro ahí ahí ven los pijones y llegan a comer por distinto ¿lo veis? y tampoco poner material cerca del agua sino lo veis que está el material hundido está pero está lejos ¿por qué? porque como cae una raicita aquí dentro y se ponga ahí fuera hacerme caso que los paros se mueren de... se mueren literalmente está aquí dejamos la pajarita a ver cómo lo dejamos todo voy a esperar voy a esperar y volveréis a verlo cuando usted termine yo digo que cuando ya esté todo todo incluso los allí que los grabaré seguro que algunos ya tienen nido eso ¿vale? hasta dentro de un clic mira que hora es son cerca de las dos de la tarde y ahora os muestro el vídeo hasta dentro de un rato